Esta canción es de un cantante francés llamado Christophe y la versión en italiano con el título de Estate Sensaté, que he conocido estos días pasados, hace una semana aproximadamente, es la canción que me gusta, me vamos a cantarla, a ver a vosotros, que os parece, que también nos gusta, vamos a ver. Estate Sensaté El sol crucia, pero no es para mí. ¿Quién dirá dónde? ¿Quién dirá dónde? La barca está legada al molo, yo le daré la libertad. La barca está legada al molo, yo le daré la libertad. El sol crucia, pero no es para mí. La barca está legada al molo, yo le daré la libertad. La barca está legada al molo, yo le daré la libertad. La barca está legada al molo, yo le daré la libertad. La barca está legada al molo, yo le daré la libertad. La barca está legada al molo, yo le daré la libertad. La barca está legada al molo, yo le daré la libertad.